Desde la mañana con 43 minutos, la crisis de seguridad sigue siendo un tema que se toma en la agenda pública. Este fin de semana una niña fue baleada en La Pintana mientras iba en su auto. Para abordar esta situación de seguridad en la zona sur de la región metropolitana, tomamos contacto con la alcaldesa de dicha comuna, Claudia Pizarro. ¿Cómo está? Muy bien, Sabrina. Muchas gracias por este contacto para seguir hablando de seguridad, que es lo más importante que nos aqueja no solo a La Pintana, sino al país. Sí, un problema que se está viviendo a nivel nacional. Ahora, alcaldesa, profundizar un poco en lo que estamos adelantando, ¿no? En esta situación que se vivió justamente este fin de semana, una menor de 13 años que se estaba trasladando con su familia al interior de un vehículo y recibe disparos desde otro vehículo. ¿Se sabe más información qué fue lo que pasó ahí? ¿Cómo se encuentra también esta menor de edad? ¿Tienen nuevos antecedentes? Sí, Sabrina. Esta menor de edad estaba con sus padres y en el lugar se produjo una discusión con bandas rivales. La niña llegó al hospital Padre Octavo junto a su familia, ha sido intervenida en dos oportunidades, en el día de ayer, y esta investigación la tiene la PDI, así lo decretó el fiscal que tomó la causa. No tenemos mayores antecedentes porque está en etapa de investigación. Yo me enteré ese día cuando produjo este incidente que, a mi juicio, es un incidente delictual. Sí, sumamente grave que tenemos a esta menor ahora en un hospital. ¿Se sabe el estado de salud? ¿Se encuentra en riesgo vital o ya se encuentra más estable? Está en riesgo vital, está pequeña. Los niños, ella es una menor de edad, por lo tanto, yo solidarizo con su familia. Esta familia tiene hoy día protección policial. Son vecinos que han tenido una desafortunada convivencia. Estamos hablando de bandas que existen en aquel lugar y, por supuesto, que todos los antecedentes que he recibido se los he entregado también a la fiscalía sobre este tema. Espero que pronto tengamos a este individuo tras las rejas porque así no se puede vivir en paz en este sector de la comuna de La Pintana que estamos hablando de la zona centro de la comuna. Sí, sumamente grave este hecho que, lamentablemente, tiene una menor de 13 años en un hospital en riesgo vital, como usted está mencionando. Justamente en esta misma línea es lo que queremos abordar, la crisis de seguridad que se está viviendo. ¿Cómo ha visto que ha evolucionado la delincuencia en su comuna? Porque hemos visto, yo me ingresé, para la gente que nos está viendo también, uno puede ingresar a la página web de Carabineros para ver las cifras top, para ver cómo ha aumentado o disminuido la delincuencia en cada sector. Lo que se ve en su sector es que ha disminuido levemente, pero sin embargo, la sensación de la delincuencia sigue muy presente y también el delito, al parecer, es cada vez más violento, según hemos podido también hablar con algunas personas que vienen en su comuna. Sí, yo permanentemente asisto a las reuniones. Sí, usted siempre asiste, sí. Asisten también los alcaldes de la zona sur una vez por mes. Estamos mirando la estadística de evolución del delito y efectivamente yo les puedo mostrar, no sé si se alcanza a ver. Se ve un poco disminado, sí. Sí, en el año 2020 nosotros tuvimos 39 homicidios y en el año 2023 terminamos el año con 22 homicidios. En el año 2020 estábamos saliendo de pandemia, ese año estuvieron los militares en la calle, teníamos toque de queda, habían cuarentenas y por lo tanto, para nosotros fue un año donde hubo muchos homicidios, no solo en la comuna de La Pintana, sino que a nivel nacional también existió muchos homicidios en aquel entonces con militares en la calle. Nosotros creemos que el crimen mutó y que tenemos hoy un traje que nos quedó demasiado chico para combatir. Necesitamos hoy día un nuevo traje y el gobierno podría echar mano al uso del 2% constitucional del presupuesto anual para enfrentar esta crisis o bien proponer un nuevo pacto fiscal, porque estamos claros que las reformas que necesita nuestro país para combatir el crimen organizado son reformas que costarán muchos recursos. Necesitamos modernizar el Estado, creo que hay que especializar aún más a nuestras policías, los tribunales, el sistema procesal penal, el sistema penitenciario y también hay que investigar un poco más la ruta del dinero de estos delincuentes, de estas bandas criminales que hacen lavado de dinero, que ingresan droga. Hay que reforzar impuestos internos, fortalecer la fiscalía, las aduanas, rehabilitar también a las adicciones, quienes consumen droga. Estamos viviendo que esto también tiene una fuerte demanda, la droga, porque hay gente que consume droga y es por eso que yo creo que hay que precisar cuántos recursos costará todas estas adecuaciones al país y yo creo que lo que necesitamos es un nuevo traje, el traje que tenemos para combatir estas bandas criminales nos quedó chico. Sí, en esa misma línea, ¿qué cree usted? ¿Por qué usted cree que no se han impulsado estas distintas medidas que usted se está refiriendo? Porque usted, ¿cómo ha visto la gestión del gobierno ante esta crisis de delincuencia que estamos viviendo? Porque todo esto necesita recursos y creo que no le hemos puesto la debida atención a que cada una de las etapas, tanto las policías especializadas como carabineros y la PDI, necesitamos modernizarlas en cuanto al armamento, en cuanto a la tecnología y en cuanto a dotación policial. Necesitamos este trabajo, hacerlo de forma urgente y todo esto necesita recursos. Y por eso yo creo que lo más importante es sentarse en una mesa, una mesa donde estén todos y efectivamente contar con esta alianza, con este pacto que significaría cómo somos capaces de obtener más recursos para modernizar lo que necesitamos para hacer este traje nuevo. Creo que ahí hay que ponerse. Yo creo que este no es un tema ideológico, este es un tema país, es un tema que necesitamos avanzar y no solo quedarnos en este diagnóstico. Sí, ahora usted habla que hay que sentarse todos a la mesa, conversar sobre esta crisis de seguridad que se está viviendo, pero hemos visto que constantemente por parte del gobierno se ha tenido reuniones con diversos alcaldes. ¿Se ha traducido esto en algo? Porque la percepción de inseguridad sigue siendo sumamente alta en la ciudadanía pese a que se llevan estas reuniones constantemente con los distintos alcaldes para conocer cuáles son los distintos problemas que hay en cada comuna. ¿Se ha traducido en algo, en alguna ayuda efectiva en cada una de las comunas? Nosotros tenemos el plan de Calle Sin Violencia, que eso se ha traducido en tener 500 millones de pesos, esto es sin postular, y nosotros, por ejemplo, lo que hemos hecho es poner torres de iluminación en lugares que están muy oscuros. Tenemos un gran porcentaje de luminarias de sodio y sabemos que en aquellos lugares que no hay luminarias suficientes, se produce tarde o temprano un delito. Por lo tanto, estos 500 millones de pesos que ha entregado la Subdere a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito está hoy día instalándose estas luminarias. Eso avanza, eso también es seguridad. Y nosotros también tenemos siete puntos de la comuna este año en el plan de Calle Sin Violencia mayor contingente policial. Los siete días de la semana, durante horario determinado por la policía, asisten a siete lugares y hacen control de identidad en esos lugares y presencia policial. Es por eso que nosotros hoy día hemos ido a la baja, no lo suficiente para decir que terminamos con la delincuencia. Mientras hayan efectivos policiales en la calle, corretearemos la delincuencia. Esto no se va a acabar. Y lo que estamos hablando, que acá no necesitamos un plan de gobierno de dos o cuatro años, nosotros necesitamos una política de Estado que avance a terminar con estas bandas criminales. Nosotros estamos hablando de bandas que operan en Chile. No son pandillas ni maras como en El Salvador. Son organizaciones criminales, jerarquizadas, que funcionan en el subterfugio, en las alcantarillas. Por lo tanto, además, tienen un alto poder de fuego y hay que derrotarlas con inteligencia policial. Y creo que nos estamos hablando hoy día de inteligencia policial. Y eso necesita muchos recursos. Yo le dije al presidente de la República en el acto del 8M que se realizó aquí en la comuna de la Quintana. Hoy no se trata de contradicciones políticas entre ser progresista y preocuparse y ocuparse de la seguridad pública. Son acciones represivas y preventivas lo que hay que hacer. Quienes creen que este tema es solo de la derecha son, creo que hoy día, afortunadamente, cada vez son menos. Quienes creen que este tema de la seguridad es de la derecha, siento que hemos ido avanzando y podemos decir que eso son menos. No hay más forma de ser progresista que ponerse en el lugar de la gente, en las poblaciones, para que pueda ir a comprar pan a la esquina. Nosotros hemos visto cómo vecinas han muerto cuando fueron a comprar el pan. Para nosotros, ser progresista es perder ese temor, es volver con vida a la casa. Sí, el tema de seguridad es algo que nos afecta a todos. Vamos a ver si finalmente se implementa alguna de las medidas que usted propone, alcaldesa. Muchísimas gracias por su tiempo. Que esté muy bien. Muchas gracias, Sabrina. Que tengan buena jornada. Vamos con esta imagen de la región metropolitana. Una breve pausa.